Vamos a ir al nudo de la cuestión sobre este tema. Primero, señoras y señores, en ninguna Constitución, tanto de países democráticos como de países totalitarios, es decir, en ningún país del mundo, excepto en este desgraciado país, por culpa de unos miserables que nos impusieron una Constitución que no hay por dónde cogerla, en ninguno son legales partidos políticos cuyo objeto es la destrucción de la unidad nacional y mucho menos un partido terrorista. Esto es el colmo de los colmos. El PNV, señoras y señores, que probablemente no saben ustedes muy bien de dónde viene y dónde es, el PNV lo crea un individuo, un tal Sabino Arana, el mayor racista, xenófobo y esquizofrénico que ha tenido la política española, para el cual, por ejemplo, la industrialización del País Vasco debía prohibirse porque eso hacía que vinieran maquetos, como él llamaba, de otras partes, cosas que ocultan, pero el PNV, desde su creación, han sido unos traidores para con cualquier gobierno de España, para con cualquier gobierno de España. Les recuerdo, por ejemplo, para aquellos que no lo sepan, que durante la Guerra Civil, que ellos estaban al lado de la República, que la República mandó todo lo que pudo y todas las fuerzas que pudo, fueron mineros asturianos, gente de Santander, no tanta, pero sobre todo asturianos, para defender el país de Vizcaya. Cuando las brigadas navarras entran en Vizcaya y acaban conquistándola en cuatro o cinco semanas, el cinturón de hierro famoso de Bilbao tarda en caer en manos de las brigadas navarras, y el cinturón de la República.